Dice, yo quiero otra vez conmigo, dice, por aquí, por aquí. Dice, yo quiero otra vez conmigo, dice, por aquí. Dice, yo quiero otra vez conmigo, dice, por aquí. Dice, yo quiero otra vez conmigo, dice, por aquí. Dice, yo quiero otra vez conmigo, dice, por aquí. Dice, yo quiero otra vez conmigo, dice, por aquí, por aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! Las argentinas son bellas, no puede ser. Una vez, como dicen, quisiera. Deberte cada primavera poder amarte a mi manera. Esperarme la noche entera, mirar tus sueños si quisiera. Si se ha olvidado de este mundo, voy a subir o borrar un punto. Para añadirme en ella, si por siempre es el punto. Gracias, mi gente.